Hola, 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 ¿cómo están? Aquí estamos ya en esta transmisión en vivo, muy contenta. Voy a tener una invitada fantástica. Hoy vamos a hablar de algo que a mí me importa mucho en estos tiempos. Hola, Jimmy. Hola, ahorita se va a conectar Ceci de los Ríos, que nos va a hablar de la microbiota. Hola, los veganos bellos. Hola, hola. Cuéntenme de dónde se están conectando. Hola, hola a todos. Daniel, besos. Daniel Corrillo. Cito, también Sigrid. Hermana, te amo. Te extraño un mundo, Sigrid. Luego hacemos uno de estos juntas, por favor, para que nos hables de emprendimiento. Por favor, Sigrid, bella ahí. Aparece, sigan a esa mujer hermosa que está por ahí apareciendo. Las mujeres más hermosas del mundo en todos sentidos. Hola, Vico. Hola. Te amo, Sigrid. Te amo, te amo, te amo. Como te escribo. Cam, yo también te extraño. Cam, quédate esto que quiero que lo veas, por favor. Inés, muchas gracias. Carla Clusa. Hola, amiga hermosa. Hola. Hasta Oaxaca. Enrique. Hola, Sandro. Mucho gusto en saludarlos a todos y a todas. Tú bien chula. Kennedy, te amo, amigo. Ya tenemos que hacer fotos. También sigan a Kennedy, que apareció ahí, que es un gran fotógrafo de Baja California. Diego. Muchos besos, Diego. Hola, soy Arturo. Ciudad Nassau. Nessa, los amo. Los amo. Cuéntenme cómo están viviendo allá. Claudio Durango. Muchísimos besos. Muchas gracias. Emilian. Emilia, muchos besos. Paco. Eliud. Ya. Yo también te quiero ver, mi cam preciosa. Ahí vamos. Hola, 7609, Lili. Hola, Ever. Hola a todos, Armando. Mucho gusto en verlos. Hola, hasta Hermosillo Cash. Teoloyukan, Estado de México. Me dejé muchos besos. Sí les puedo enseñar ejercicios. Sigan a Bárbara de Regil. Sigan aquí en Más Cases Ejercicios. Les voy a poner a mi amiga Olivia Martínez. Yo luego pongo mis ejercicios en cámara rápida, porque no soy coach y no me sale bien y por eso... ¿Ves ese taco a calco? O sea, no me sale bien enseñar ejercicio porque no estudié eso y me da cosita que se vayan a lastimar. Entonces, por eso más bien les inspiro que hagan ejercicio, pero que busquen coach, que sí sepan mucho de eso y que sean muy expertos. Yo soy experta. Yo les puedo enseñar a ser felices, a mantener la calma en estos momentos. Acaba de anunciar Marcelo Ebrard, que estamos ya. Y bueno, López-Gatell. Hola, hola, hablamos. Sí, acá andamos. Hola, Lana. Que estamos aquí, Ciudad de México. Bueno, en todo México. Hasta el 30 por lo menos está recomendando, por favor, que nos quedemos en casa. Entonces, quedémonos. Iztacalco, Ciudad de México. Hola, Veracruz. Hola, máquina. Muchas gracias. ¿Qué ves? Estoy agachada. Me puedo imaginar. Hola, plebe Panda Alfonso. ¿Dónde está mi querida Ceci de los Ríos? Mina, escríbeme si es que estoy haciendo algo malo. No la estoy viendo. Mándame request. Ceci, te estamos esperando para hablar. Pandal, hola, Claudia. Tocaya, besos. Muchos coraciones. Qué bonito nombre. No, aguas calientes, huenses. Hasta allá. Ceci, acepta mis solicitudes. No me ha llegado tu solicitud, Ceci de los Ríos. ¿O dónde está? Espera. No domino estas artes. Ceci de los Ríos, ¿dónde está tu solicitud? No me ha llegado, amiga. Mándamela de nuevo. Estamos esperando a que Ceci de los Ríos, preciosa, hermosa. A ver, viu. Déjame ver aquí. Si es aquí, está. Aquí estás. Ay, le di la vuelta. Esa es mi casa. La vuelta ahora de esta cosa. Ahí está. Ya le vamos a dar la vuelta. Ceci de los Ríos, ya te acepté. ¡Ahora estamos! ¡Lo logramos! ¡La tecnología! A ver, cuando las señoras de más de 40 años, como nosotras, aunque no parezcamos, hacemos una de estas cosas bien, nos celebramos mucho porque son cosas de jóvenes. ¿Verdad, Ceci? De millennials, 100%, Clau. ¡Te amo! ¡Hola a todos! Ya vi que estás saludando a mucha gente. ¡Qué emoción! ¡Hola, hola! Esta mujer hermosísima que ven acá es una de las expertas en nuestro país más importantes en temas de microbiota. Y es, por favor, quédense, escuchen por su salud, por su bienestar, por sus emociones, porque estén chingones en estos días y estén bien. Es muy importante este tema y por eso quise hacer este Facebook Live con Cecilia. Ceci, cuéntanos qué es la microbiota para empezar. Bueno. ¿Quién eres? Preséntate. Exacto. ¿Quién eres? Voy a hablar tantito de mí. Yo soy Ceci de los Ríos. Me dedico al bienestar integral por muchísimos años. Colaboro en algunos temas con Clau, en un instituto de salud funcional, también de bienestar integral. Muchas cosas. Llevo años en este tema y me apasiona. Y tengo una empresa que se llama Alchemy Code. Después ponemos redes, pero es de ciencia y bienestar. Entonces, lo que más me ha apasionado en la vida, que así me gustaría empezar esto, es conocernos la magia que somos, lo maravilloso que es nuestro cuerpo, lo increíble como funciona, como máquina perfecta, gracias a lo que hacemos por ella y ella hace por nosotros. Y todo esto lo conocí a partir de la ciencia. Yo estaba muy enfocada en la parte espiritual, la parte más, pues más susceptible, no más, no sé, simbólica de la vida. Me encantaba todo ese rollo. Y de repente fui encontrando la magia desde la ciencia y eso es lo que les quiero compartir, porque cuando conocí cómo estamos compuestos, cómo estamos habitados, Clau, lo que he platicado mucho contigo. O sea, no sé si saben ustedes, pero a mí me parece maravilloso, que tenemos más de 100 billones de microorganismos en el cuerpo. O sea, por todos lados. En la piel, en la boca, en el intestino, en la microbiota vaginal. Por todos lados tenemos microorganismos y ellos son los que hacen que hoy estés vivo. Así tal cual. Que estemos vivos. Hoy depende de que esos microorganismos estén en equilibrio y que estén haciendo todas sus funciones. O sea, si ellos están contentos en tu cuerpo, si te están en ese equilibrio, en ese balance, ellos van a poder trabajar perfectamente bien para digerir todos los alimentos que comes, para darte tus defensas, ¿no? Para estar fuerte, para tener energía, para tener, uy, unas sustancias increíbles que se llaman neurotransmisores que hacen que tú te sientas feliz o que te sientas menos ansioso. O sea, que desde tu felicidad, desde tu estar fuerte, desde tu estar saludable, todos tienen que ver estos billones de microorganismos que viven en tu cuerpo. Y esto es lo que se llama la microbiota humana, que es lo que estás preguntando, Clau. Y se conoce como el segundo cerebro. ¿Por qué le dicen que es el segundo cerebro? Le dicen que es el segundo cerebro porque, número uno, actúa por cuenta propia. O sea, está muy relacionado con muchas partes del cuerpo, pero por cuenta propia lo que hace es trabajar para que funcionen muchas partes de tu cuerpo. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto el día de hoy? ¿Por qué les queremos compartir? Porque yo he estado diciendo, es como la guerra de las galaxias. Ahorita estamos en la guerra de las galaxias. Tenemos microorganismos buenos que están trabajando para que tú estés bien, pero si entrara un microorganismo malo como un virus, ¿quién va a luchar para que estés fuerte? O sea, tu hijo no conoce, o sea, no ha generado anticuerpos. ¿Por qué? Porque nunca antes ha entrado ese virus a nuestro cuerpo, el coronavirus. Entonces, no lo conocen, no tienes anticuerpos. Entonces, necesitas un ejército súper, pues, ahora sí que muy diverso, con soldados, con generales, con tenientes, con, yo les digo, con los Jedi, con los Chewbacca, con todo este ejército de la guerra de las galaxias que te tiene que defender contra un virus si es que llega el coronavirus. Entonces, por eso es tan importante que en estos momentos nuestra microbiota, sobre todo la intestinal, esté muy bien, esté sana y esté en equilibrio para que pueda defenderte. Ahora, es todo un tema porque estamos viendo compras de pánico, la gente no sabe qué comprarse, si no sabe cómo va a desayunar ahora, si eso tiene que ver. Humberto, que estás en España y vi que estabas triste, te mando muchos abrazos, muchos besos, conéctate miércoles, jueves primero, no, sí, miércoles primero tenemos una cosa con gene pecho de la noche para que no estemos ansiosos y tristes y te voy a esperar ahí. Ahora, Ceci, qué comer, qué no comer, qué desayunar, cómo voy a proteger esta microbiota, cómo voy a hacer ahora para hacer algo que sí me beneficie. Sí, exacto, cosas prácticas, ¿no? Primero, una dieta o un tipo de alimentación que no te inflame, eso es lo primero, porque eso desequilibra a todos estos microorganismos que te van a defender. Entonces, ¿qué no? Azúcares, procesados, harinas refinadas, todo lo que nos inflama normalmente, que ya sabemos que no nos está bien, todos los químicos, todos los alimentos que tienen muchas hormonas, todo esto que genera inflamación en estos momentos es el peor momento para consumirlo. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un sistema ahorita fuerte. Entonces, evitar todo lo que nos inflama, esa es una. Y la otra muy importante es que sí incluir, pues, alimentos que, bueno, primero que nada, cítricos. Los cítricos son muy buenos porque nos suben las defensas, eso ya lo sabemos, pero también, ¿qué le gustan nuestras bacterias? Su alimento favorito es la fibra. Así como a ti te puede gustar el chocolate, Clau, a ellas, a todos los microorganismos les encanta la fibra. Entonces, ¿dónde está la fibra? La fibra está en la fruta, en la verdura, en el frijol, en los cereales integrales, muy importante, en los refinados, en los cereales integrales, en las lentejas. Las lentejas, qué rico, las lentejas. Lentejas, compren, ahorita si van a comprar, que porque el mes, que porque, traten de que se los lleven a su casa, desinfecten todo lo que llega a su casa, lávenlo con jabón, como sea, pero lentejas, arroz, frijol, ese sí, garbanzo. Totalmente, las nueces, también todos los diferentes... Es muy barato. ...de nueces, pistaches, todo eso, almendras, son muy buenas, y todas las grasas vegetales. Entonces, apréndanse esto, para estar fuertes y para tener... Es como lo que antes decía la abuelita, come frutas y verduras y decíamos, abuelita, me abuelita. Hoy sabemos, por medio de la ciencia, que sí, porque todo eso es lo que tiene la fibra y alimenta tus bacterias intestinales. Entonces, ¿qué queremos? Consumir los seis diferentes tipos del reino de las plantas. ¿Cuáles son los diferentes seis tipos? Frutas, verduras, leguminosas, que son las lentejas y frijoles y todo eso, cereales integrales, las nueces y las grasas vegetales. Muy importante, aceite de oliva, aguacate, aceitunas, hasta el cacao, que en México tenemos mucho cacao. Bueno, es buenísimo también para todo, para que esas grasas naturales de forma vegetal. Entonces, todo eso, y hay que rotar, muy importante ahorita, rotarlo, porque mientras mayor diversidad de alimentos, hay mayor diversidad de bacterias. Y como les dije, tú quieres tener todo tipo, tú quieres tener al ejército completo, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos mucha variedad, de 30, 40 diferentes tipos en la semana, es lo que más te va a nutrir ahorita para poder estar fuerte y tu microbiota esté sana. Si pueden consumir kombucha, si tienen acceso, ¿qué tipo de bebidas son las que tienen la ayuda? Exacto, otra otra. O sea, la fibra es el alimento de las bacterias. Entonces, tú quieres alimentarlas bien para que estén ahí contentas y no se vayan y estén bien nutridas. Bueno, fuertes. Pero también, por otra parte, lo que quieres es meter nuevas. Entonces, ¿cómo metemos nuevas bacterias? Por medio de fermentados. Y todos los fermentados es lo que dijiste, es el kéfir, que es como, bueno, el yogurt griego, también el yogurt griego, la bebida hecha de yogurt, el kéfir, el kombucha, el miso, el tofu, el chucrut, lo que es como la col de Alemania, que también está fermentada, el kéfir. Ahorita les digo, no se consigue con mucho. Y además pueden hacer, seguir estas páginas donde les enseñan a hacer sus propios fermentados. Es que puede ser muy barato. Esto suena caro, pero puede ser muy barato. Ah, no, claro. Es más, muy barato porque si alguien te regala búlgaros, que son estas, pues unas bolitas, ¿no?, que son unos microorganismos vivos, que haces tu propio yogurt, ya ni siquiera tienes que gastar. Ahora, si me dicen, ponmela fácil, Ceci, compren yogurt griego. Ok. Yogurt griego y si no, háganlo ustedes. Pero definitivamente, meter fermentados les ayuda muchísimo en este momento. Y si me dicen, a ver, si me tengo que tomar algo extra. Yo soy muy de alimentos, ¿eh? Yo prefiero, y tú sabes, Tao, que tú también eres así, irnos a lo básico, el alimento, lo natural. Pero si hay algo que ahorita nos tenemos que tomar es vitamina C, muy importante ahorita, vitamina C con zinc, porque eso es lo que hace que estemos, ¿no?, que nuestro sistema inmune esté más fuerte. Y probióticos, alguna capsulita con probióticos que van a ser estas bacterias. Si ahorita no pueden consumir fermentados, ojalá sí, pero si no, una suplementación de probióticos, tomarlos, es ahorita muy bueno para tener mejor este armamento que nos va a defender. Oye, ¿y la microbiota se puede, o sea, incrementar, se puede ver beneficiada? ¿En cuánto tiempo? Porque decían, bueno, subir su sistema inmune ahorita, si ya vienes comiendo muy mal, a lo mejor no es posible. Pero, ¿en cuánto tiempo tú sí logras hacer esta conversión, digamos? Es súper rápido, ¿eh? O sea, la microbiota puede llegar a, o sea, puede tardar tal vez un mes de cambiar completamente. Pero ver cambios momentáneos, o sea, es rapidísimo. Pues son animalitos, o sea, bueno, no sé ni siquiera son del reino del animal, pero pues son microorganismos vivos. Entonces, cuando tú te entiendes súper débil, cansado, no has comido, apenas comes y vuelves a sentirte bien, ¿no? O sea, es como muy inmediato porque, pues, así es, somos vivos. Entonces, ellos, si tú los alimentas bien, te comes ahorita mucha fibra, tomas mucha agua, ahorita voy a hablar de los hábitos porque no nada más es el alimento, pero comes mucha fibra, todo lo que dijimos, y además de todo, agregas fermentados o agregas un probiótico, vas a incrementarlos y van a estar muy bien. Entonces, es inmediato. O sea, sí es una forma ahorita muy rápida de poder subir tu sistema inmunológico fortaleciendo la microbiota. Y sí es efectivo. Y hablabas de hábitos. ¿Cuáles serían esos hábitos que van a beneficiar nuestra vida ahorita enclaustrados? Pues fíjate que mucho de lo que ya han comentado en las redes, ahora yo te lo voy a explicar por medio de la microbiota. Todo lo que hablan de hacer ejercicio, dormir bien, no estresarnos, estar tranquilo, bueno, pues todo eso realmente es necesario también para las bacterias. Nuevamente, son seres vivos. Entonces, ellas también tienen ciclos circadianos. También tienen que descansar. Entonces, si tú no duermes bien, ellas se van a ver impactadas y les va a afectar. Entonces, claro que también dormir bien, para ellas es muy, o sea, que tú duermas bien, a ellas les va a beneficiar. Dos. Estrés. No sabes cuánto les afecta que tú estés estresado y cómo manejas tus emociones. Porque, ¿te acuerdas que hay veces que la gente dice, es que siento el, o sea, siento un nudo en el estómago. En la panza. Es que me dolieron hasta las entrañas. O sea, todas esas palabras que lo que se refieren es a cómo nos sentimos en el intestino, cómo se nos aprieta las famosas mariposas. Pues, la verdad es que no son mariposas, son bacterias. O sea, es cómo se van moviendo y cómo van actuando ellas de acuerdo a cómo tú te sientes también emocionalmente. Entonces, por eso es tan, tan importante que tengamos ahorita una buena relajación, respiraciones, mantener la calma, para que ellas también se sientan en un ambiente no apretado, no generando muchas como químicos negativos que las puedan afectar, sino también estén tranquilas. Entonces, claro, todo lo que tiene que ver con respiraciones, con hacer yoga, con relajarnos, con meditar, les encanta. ¿Qué otra cosa? Y además, ahorita les voy a explicar, pero cuando ellas están tranquilas y ellas están bien en este equilibrio, ellas te ayudan a estar felices. Entonces, si quieres ahorita platicamos de eso que es muy bien. Sí, eso me encanta. La otra parte es el ejercicio. Bueno, también se ha visto en muchas cosas científicas, en muchas investigaciones, que la microbiota de los deportistas y de la gente que hace mucho ejercicio cambia y es mucho mejor. Entonces, también ahorita ven que dicen, es que hay que subir el sistema inmunológico, ejercicio es una de ellas. Claro, porque ayuda a la respiración, a oxigenar mejor, a la circulación, pero también a que ellas estén bien y en equilibrio. Entonces, también el ejercicio le ayuda a la microbiota. Entonces, hidratarnos, ejercicio, dormir bien y estar relajados. Ahorita es un básico, básico para también que ellas estén contentas y ellas también puedan estar fuertes y defenderte. Y es increíble que si están pudiendo entrar a este Instagram, no todos tienen tanta fortuna como muchos de los que están escuchándonos y viéndonos en este momento. Tú te puedes conectar a este Instagram, te puedes conectar a un sinnúmero de contenidos, de ejercicio, de propuestas que hay hoy por hoy en redes sociales para beneficiarte y para todo lo que está diciéndose y poder hacerlo. Entonces, siento que ahorita no hay pretexto. Tenemos más tiempo que nunca. Nunca no estamos tomando tiempo de nuestro día en trayectos, en andar en el coche. O sea, realmente puedes organizar una rutina en tu vida que cambie tu vida para siempre en estos días. Porque eres muy afortunado. No todo el mundo está viviendo esto. Queda claro, no todos lo van a vivir de la misma manera. Eso es real. Si tienes maneras de ayudar y mantener a tus empleados, etcétera, etcétera. O sea, vienen cambios muy profundos como sociedad. El petróleo, todo lo que está pasando ahorita es tremendo. Pero si tienes esta fortuna de tener estos días para ti, creo que más que nunca podemos reconvertirnos. Es una oportunidad para eso. Completamente. ¿Sabes qué, claro? Que yo creo que va mucho más allá, ¿no? De nada más la parte de quedarnos en casa por esa necesidad. Así es. Y tiene que ver con esta parte familiar. Claro, qué maravilla que reconectemos con la familia. Qué maravilla que podamos estar más con nuestros hijos, que podamos estar más tiempo con nosotros. Pero, no sé, a mí me gustaría tocar un tema que he estado pensándolo mucho y compartiendo de la importancia de irnos para afuera también. Porque decimos, es que es tiempo de ir para adentro. Y yo digo, vienen tiempos bien difíciles para mucha gente. Tenemos que hacer comunidad. Tenemos que apoyarnos en estos momentos como comunidad. Y eso es muy importante. Porque si no, entonces, como que yo he pensado, bueno, todo esto nos está llevando, y muchos chats lo dicen, y muchos memes, etcétera, de es que esto nos va a llevar a una mayor conciencia y una amplitud de ver, ¿no? Por más allá, ¿no? De entender que hay algo mucho más allá que nada más la parte como momentánea, rutinaria, económica, capitalista de la vida. Pero hay un gran impacto en todas las comunidades. Y si no nos vamos, si no ampliamos la conciencia más allá, no nada más de, yo estoy creciendo porque medito, es, ¿qué va a pasar con toda esa gente que no va a tener trabajo? ¿Qué va a pasar con todo esto que está sucediendo a nivel global, económico? Tenemos que ayudar más que nunca. Pensar ideas para unirnos como comunidad. Que ya me salí, pero bueno, es que los organismos también son... No, pero es parte de... Creo que de las cosas que mejor te hacen sentir en el mundo es cuando ayudas, cuando sumas a una causa, cuando colaboras con alguien. Entonces, definitivamente es un gran momento para ayudar porque eso también sube el ánimo. Dar es de las cosas que más tiempo generan felicidad en ti. Es decir, si obtienes algo que tú deseabas, tiene un tiempo de felicidad. Si te compras algo y tal, tiene un tiempo de lo que dura esa felicidad en lo que te acostumbras. La felicidad que va a un mayor plazo, a un largo plazo, es cuando ayudas a otros. Totalmente, totalmente. Yo creo que son parte de los satisfactores que en este momento tenemos que cambiar, ¿no? Igual antes, como dices, había otras formas de sentirte bien, ¿no? Socialmente y salir y ir a un restaurante. Hoy, ¿qué queremos, no? ¿Qué queremos encontrar de satisfactor? Así es. Que en comunidad y en sociedad. Totalmente de acuerdo. Así es. Sí, es un tiempo de distancia física, pero no de distancia social. Para nada, al contrario. Hay que hallar formas de cómo colaborar con otros y también entender. Esto para mí es muy duro porque yo siempre estoy, tengo 22 años de carrera en este medio y desde antes ya hacía cosas en la prepa, en la secundaria para estar colaborando con fundaciones, con asociaciones, y juntaba dinero en el 14 de febrero vendiendo rosas para dar a no sé cuál fundación. O sea, siempre he estado involucrada en temas sociales, pero, y mamá natural es una parte de esa parte de temas sociales y demás. Pero también he entendido mucho que cada ser merece la dignidad de su propio proceso. Y este es un momento también para dejar que la gente emerja desde su propia fuerza personal. A veces estamos sosteniendo mucho al otro. ¿Qué es lo que África decía en su momento? Hay un documental muy interesante de África que decía, dejen de donarnos y empiecen a comprarnos. Compren lo que producimos los africanos, no estén siempre donándonos porque nos limitan, limitan nuestro desarrollo. Entonces creo que también es tiempo para permitir que emerja ese guerrero en cada uno y esa guerrera para subsistir. Totalmente, totalmente. Claro, me encanta cómo lo pones porque sí es cierto. O sea, yo estaba yo escribiendo, bueno, estaba platicando, Tatiana de Caipacha, no sé si conocen Caipacha, pero es una gran, gran persona en las comunidades. Y entonces ahorita estábamos viendo cómo podemos a las comunidades estar, o sea, vender los productos, pero a estas comunidades apoyarlas. Porque es el momento de esto decir, a ver, en lugar de estar, Dios está bien, todos estamos en el pánico, entonces queremos tener todo llena nuestra la cena, etcétera. Pero hay muchos, muchos productores que se están quedando sin trabajo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Estas canastas que están circulando en WhatsApp, etcétera, ¿no? Como que esa es la parte donde, como dices tú, no es donar, o sea, no es decir, a ver, como comunidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a donar, no. Es qué vamos a comprar y dónde vamos a comprar para que no dejemos de apoyarlos ahorita a todos ellos. Exacto. Ahorita mi papá me decía, vamos a ir a comprar porque entonces hasta el 30 de abril y verdura y te dije, no, pa, esta es la lista de la chinampa, aquí vas a pedir tu verdura, te la van a llevar a tu casa, no tienes que salir, tú estás en el grupo vulnerable, no creo que salgas de la casa, pero además vamos a ayudar a estos huertos y pequeños productores. Esa es la conciencia que creo que tenemos que tomar más que nunca en este momento. Completamente, completamente. Sí, 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 sí. Y bueno, y lo que se ha dicho mucho, ¿no? Hacer cosas que nos lleven a disfrutar. O sea, regresando un poquito a todo este tema de las bacterias, nosotros, o sea, en nuestro intestino, imagínense esto, en nuestro intestino tienen estos microorganismos que ellas generan sustancias que suben al cerebro y desde el cerebro hacen que te sientas bien. Entonces, ¿cuáles son todas las cosas que podemos hacer que nos hacen sentir contentos? O sea, podemos bailar ahorita, disfrutar. No es un tiempo de, bueno, estoy encerrada y enclaustrada y entonces tengo que sufrir. O sea, hagamos cosas que nos ayudan a disfrutar la vida. Eso es súper importante. Me encanta todo lo que has estado subiendo y con tus hijos, ¿no? Y leer y estar, ¿no? Como que inventar cosas nuevas. Ahorita yo, un primo subió unos bailes y entonces ahí estábamos toda la familia bailando desde que empezáramos ahorita el InstaLive. Y qué padre, ¿no? Qué chingón, qué te hace feliz, pero realmente feliz. Y no es comprar y no es otro coche y no es otro reloj y no es otro nada. Otra vieja y otra vieja y otra vieja y estás encerrado con la tuya. Perdón que lo diga así, pero así se expresa a los hombres. No te hace feliz eso. Te hace feliz lo que es real y lo que es lo único que está quedando ahorita, lo que es real. Nadie andamos en nuestro coche ahorita, nadie andamos con perifollados ahorita, nadie andamos con nada. Andamos de pants todo el tiempo, ¿no? Descansos. Ahí tengo las patas un poco cochinas porque justo ando descalza todo el día por mi casa y ven el jardín y saben, sí me limpio cuando entro, pero pues, ¿qué les puedo decir? Es lo que te da la felicidad, las cosas más simples. Sí, 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 así. Simples, pero además de todo, o sea, quizá cosas que no hacíamos normalmente, no, o sea, este tipo de actividades que te llenan, que te divierten, y quizá no, y quizá hoy... Sí. Y decir, no, la verdad es que muchos de los que trabajamos tampoco está haciendo un tiempo de hoy es momento de recogernos y... No, no, estamos también enfriando. No, hombre, estamos trabajando todo el día, yo tengo cita tras cita tras cita tras cita y curso y no sé qué, y la clase y no sé cuál, y los niños y... No paras. Y alguien dice, los famosos no ven la realidad. Claro que la ves, pero hay muchas realidades. No sé por qué queremos entender que lo más jodido es la realidad. Perdón que lo diga con estas palabras, pero me enoja que pongan eso. Y lo que es lo bonito y lo fantástico y lo bueno, eso no es realidad. Todas son realidades. Y tú decides en qué realidad te conectas. Punto. Completamente. Ahorita alguien hacía una pregunta súper interesante, no supe quién, vi la pregunta y decía, Clau, ¿tú crees que existe, o sea, que todos podemos alcanzar la felicidad? Y ve qué cañón. Yo en algún momento de mi vida anduve como medio así, medio, no perdidona, pero sí fue un momento de crisis personal. Yo decía, no, no puede ser la gente feliz, o sea, no, no funciona. El modelo de felicidad no funciona. Y observaba y salía a la calle y decía, a ver, serán felices ellos, y me lo cuestionaba mucho. Y hoy, después de un largo tiempo, entiendo que depende de cómo queramos ver la vida. De verdad. O sea, no hay más. Hay un día que te despiertas, malas, triste, que no te habló el galán, o que lo que sea pasó, que de verdad no ves la vida feliz. Y el día sigue, o porque te despertaste bien, o porque dormiste bien, o porque comiste de forma equilibrada, o porque, ¿no? El güey que querías que te hablara, o porque la amiga te dio un abrazo. Por lo que sea, estás más feliz. ¿Cuál es la diferencia entre un día y el otro? Cuando eres la misma persona, el mismo todo. La actitud, y tu capacidad. Tus prioridades. Sí, 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 sí. Tus prioridades. Son tus prioridades. Tienes que aprender a... Poder elegir. Poder elegir. Es que hay un segundo entre la acción y la reacción en donde sí eliges. Es un segundo, pero sí lo tienes. Sí lo tienes. Tienes un segundito en el que puedes decidir cómo vas a reaccionar ante esto o ante aquello. Y eso es tu libre albedrío. Y ese es el regalo divino. Eso es lo que dicen. Que el regalo que te da Dios cuando naces al llegar aquí es el libre albedrío. Y tu experiencia humana es tu propia elección. Hay gente que porque nació con todo vive en una jaula de oro y eso es su tope para realizar sus sueños. Porque no tiene esa fuerza de voluntad. Hay gente que por haber nacido con carencias no tiene tope y no lo ofrena a nadie. Es que no está garantizado de dónde vienes. Lo que importa es quién eres. No con cuánto cuentas. Es tu reacción. Yo siempre he pensado que el ser millonario y vivir en abundancia está aquí, no en el entorno. Yo conozco gente con mucho dinero que vive con mucha carencia. Porque aquí no tienen ese dinero y viceversa. no, no te estoy oyendo. Se te fue el sonido. ¡Ni yo a ti! ¿Le picó algo? A ver, aquí hay unas ventanitas. ¿Cuántos niveles? Aquí son las preguntas. ¿Otra cosa? Espera. No sé por qué no te oigo. Ya me hice ahí. No lo consigo. Va de nuevo. ¿Ahí me oyes? A ver, sé si se salió y ahorita voy a volver a entrar. Mientras, Humberto de España, que el 20 es tu cumpleaños, sí te leí. Espero poder recordar en felicitar de alguna manera, querido. Y a ver, lo contrario de la felicidad es estarte preocupando por todo, es el estrés, es hacer de tu vida un desastre por elección. Porque afuera siempre va a haber problemas, siempre, siempre va a haber algo que no te gusta y siempre, siempre, siempre va a haber un tema que no sea lo perfecto. O sea, no hay un momento en lo que todo está funcionando perfecto. Hay momentos en los que funciona una cosa y momentos en los que funciona otra. ¿Ahí me oyes así? Ya, perfecto. ¿Quién sabe qué pasó? Pues un poco para empezar a concluir nuestra noche filosófica, nos faltó el mezcal a mi gamada, pero que entonces, para tener hoy por hoy una microbiota que sea beneficiosa para este momento que estamos viendo donde lo que tenemos es un enemigo invisible, que es un virus, ¿sí, Pau Belén de este mandamor? Así, en resumen, ¿qué necesitamos meter en nuestra rutina de todos los días? Ok, nuestra, meternos en nuestra rutina para tener una microbiota saludable es, como dije, cinco diferentes tipos de plantas, todo el reino de las plantas, comer mucho de eso, o sea, lo que antes decían, ¿no? Bueno, que hemos platicado tú y yo mucho de la comida vegetariana, vegana, a ver, comer de todo, definitivo, yo no soy de que, o sea, con la microbiota podemos comer de todo, pero es muy importante que las bases y el 45% de tu plato sea de diferentes plantas. Como dijimos, lebo de luminosa, cereales integrales, grasas saludables, de las vegetales, fruta, ver, entonces de todo eso, meter los resultados, ejercicio, tener alguna práctica de relajación para estar tranquilos y cacao, cacao es buenísimo, ahorita que estamos hablando de la felicidad, les cuento que comer cacao es rico en triptófano, no se lo tienen que aprender, nada más yo les cuento para que sepan, pero es rico en triptófano ¿y las bacterias? Diles lo que es el triptófano, el triptófano es el aminoácido precursor de la serotonina que es la hormona de la felicidad, triptófano, todo el que puedan, mucho. Entonces, ahí estás, ahí estás, ahí estás, se volvió a oír el audio, vean qué guapas la hace, si la amo, es una cuero de mujer, síganla en sus redes sociales porque Ceci trae muchísima información, luego les voy a pasar más gente ¿dónde consiguen cacao? pueden entrar a Ayuma, les voy a poner recomendaciones con Ricardo Perrete él vende cacao, hay muchos lugares con Tatiana de Caipacha les voy a poner ahorita lugares para que compren cacao, ¿ahí me oyes así? ¿o no? en cacao dice es el internet de Ceci ya casi vamos a terminar todos sí me están escuchando como no pierdo la calma con mis hijos porque soy una mamá muy de límites y de disciplina y no creo que estos días son para estar entreteniendo a nuestros hijos y ser sus esclavos son días para que todos interactuemos en familia con corresponsabilidad de lo que está pasando, entonces por eso no en lo que es con mis hijos fluimos así como de ay pobrecitos niños no, ahorita se trata que nuestros hijos y nosotros hagamos equipo y tanto ellos tienen miedos como nosotros hay que hablarlos a la hora de la comida nos hablamos los miedos a la hora de la comida trabajamos lo que tengamos que trabajar platicamos de lo que haya que platicar y yo no soy una entretenedora de mis hijos acompaño su vida desde siempre y también en mi caso para ellos no ha sido tan complejo porque ellos han sido homeschoolers desde así ya un muy buen rato entonces para ellos estudiar en casa es muy normal ¿ven? cuando la gente me decía ¿cómo haces con tus hijos? todo el día yo no podría pues ahora ya pueden o tienen que poder eso platicaba con Paola Belén de eso en la mañana todos pueden con sus hijos en su casa ¡Hola Nicole! ¡Hola! ¡Hola guapa! Ya no olvides visitar Nicole ya me cambié a donde estaba el wifi a ver si jala mejor Cuéntanos de si hermosa entonces estábamos en en el triptófano sí en el triptófano diciendo que el triptófano exacto pero a ver Cau tú me dices el triptófano es un aminoácido que se convierte precursor de la serotonina ¿quién crees que lo convierte en serotonina? ¿quién lo convierte en serotonina? ¿el potálamo o quién? las bacterias la microbiota claro eso es lo que es maravilloso en el momento en que entra el triptófano pasa por todo el cuerpo o sea bueno todos los presos el esófago el estómago todos los procesos llega al intestino ¿y qué pasa en el intestino? las bacterias llegan y empiezan a como a transformarlo a comérselo a transformarlo en serotonina y gracias al eje intestino-cerebro gracias a que se manda bueno pues una parte de esa serotonina puede llegar al cerebro y eso es lo que hace que la famosa hormona de la felicidad se libere y paz nos sentimos felices entonces gracias a las bacterias somos felices imagínate entonces cuando preguntan cuando preguntaron ¿todos podemos ser felices? pues más vale que tengamos una microbiota sana porque ella es la que nos va a ayudar estas bacterias a que puedas procesar todo esto para ser feliz una después hay otra cosa que las bacterias también generan que se llama GABA y que es el ansiolítico natural si ustedes quieren estar tranquilos ahorita no estar ansiosos relajados también es importante que sus bacterias intestinales generen GABA entonces todas esas cosas que hacen las bacterias por nosotros son las que nos van a ayudar a ser felices a sentirnos mejor etcétera así es así es así es y saben que ahorita que ponen que si ignorancia que si sí que si gracias que si no tan importante en la vida no lo creas investigalo esto es ciencia Ceci cuéntales un poquito de todas las investigaciones en las que estás involucrada ahorita en temas de microbiota y los científicos que están involucrados en estas investigaciones de todas las universidades más importantes del mundo sí la verdad es que nosotros en la empresa tenemos un gran equipo de científicos que llevan años 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 su especialidad está la parte genética y la parte de la microbiota y han hecho muchos estudios pero lo más bonito de todo es lo que queremos hacer porque son científicos internacionales pero lo más importante bueno son científicos mexicanos reconocidos internacionalmente que eso es algo padrísimo ¿no? pero muy importante lo que quieren hacer ellos o sea en todo el equipo lo que queremos hacer es conocer la microbiota de los mexicanos porque no se conoce hay mucho dinero en conocer la microbiota de a nivel intermicrobiota de los americanos pero tenemos que conocer quién habita dentro de nosotros como ellos como las bacterias se desarrollan de acuerdo a lo que comemos es diferente la microbiota de los americanos de nosotros nosotros comemos maíz comemos frijol comemos quites comemos cacao muchos alimentos mucho más tropicalizados a México entonces es muy importante que conozcamos quién habita dentro de los mexicanos así ¿no? vamos a hacer la tapa de eso de quién crees que habita dentro de ti entonces tenemos que conocer la microbiota de los mexicanos y para eso por eso sigan alchemy code de CECI sigan a CECI en sus redes para que estén enterados y esta es una propuesta para estos días es importante que escuchen muchas propuestas hoy científicos de todo el mundo están intentando entender qué está pasando y cómo combatirlo sin embargo ya hay mucha información allá afuera de cómo podemos hacerlo Antoine Béchamp que fue el maestro de Luis Pasteur concluyó y finalmente al término de su vida al término de su vida Luis Pasteur le dio razón a quien fue su maestro Antoine Béchamp que decía que lo importante es el huésped no el virus el virus anda por todos lados te pega o no te pega depende de cómo estés tú y cómo está tu sistema inmune por eso es tan importante hablar de este tema ¿quién eres? es que mi hija ya no es él es una sorpresa un huevito aquí se está cortando la sesión ¿están de acuerdo? ya casi vamos a acabar este live espero que ahorita hola Nicole y Aela hola Humberto si 4 de abril es tu cumple eres Aries los Aries nunca se dan por vencidos acuérdate Humberto y toda la gente que se está conectando y que no he podido saludar así específicamente besos a todos los que se conectan ahorita se fue Ceci ahorita va a volver a conectarse ya para despedirnos pero la verdad les voy a decir una cosa estoy agradecidísimísima de todos sus comentarios de leerlos hola Arte hola América si se cortó se cortó pero ahorita regresa Mari nada más para concluir a Carlos a todos muchas bendiciones oigan es un muy buen momento para sacar lo mejor en todos ahorita se va a volver a conectar Ceci para hacer de estos días una oportunidad eso es por decisiones eso no es a ver si está Ceci ahí eso no es porque así tenga que ser es una decisión cada quien decide cómo quiere ahí está Ceci cómo quiere vivir estos días y eso es la libertad que tenemos todos en la vida el libre albedrío de cómo vamos a transicionar por lo menos en México en la Ciudad de México de aquí es el 30 de abril pero en otros países parece que van por las mismas fechas entonces es una decisión personal mi Ceci es que sabes qué eso pasa mucho ahorita porque estaba viendo muchos vibes porque la oye que por cierto porque sé que mandaste varias cosas de lo de escapando desacopando no bueno es una es una un documental maravilloso de Santiago Pando como tú sabes claro pero es bien padre hay que recomendar todos los que nos están preguntando dice Santiago Pando a mí ha sido bueno wow eran maestros de hace muchos años que o sea que todas las redes sociales son un experimento de para conectar a la humanidad y para mí cuando escuché ese término o sea esa línea de acuerdo wow porque a ver ahorita tú estás en tu casa yo estoy aquí podría estar en otro lugar del mundo y también nos conectaríamos y allá porque hay demasiada gente queriéndose comunicar y haciendo lives y todo pero wow pensar en cómo nos estamos conectando cómo estamos compartiendo todos estos conocimientos a la gente en este momento y gracias a la conexión entonces lo que antes decíamos nos desune nos conecta porque más bien nos desconecta de estar con nosotros y con la familia estamos viendo todo lo que nos tiene conectados entonces qué gran aprendizaje también eso la verdad totalmente de acuerdo así si las cosas son como nosotros queramos verlas los elementos que tenemos hoy a la mano la tecnología etcétera etcétera puede dominarnos o servirnos es una elección todo en esta vida es una elección de acuerdo como tú quieras verlo y algún día Cecilio contaremos nuestra historia de una elección que tuvimos hace un par de meses ya es un chorro no sé si vamos a hacer una novela de eso pero como lo que tú quieres ver de las situaciones y de cómo suceden hace que el que el resultado sea uno u otro y es una cuestión de elección por eso la madurez emocional la inteligencia emocional es de las más importantes que tienes que desarrollar en el mundo porque o en tu vida pues a lo largo de tu vida porque de ahí parte qué tipo de realidad vas a construir para ti y para tu entorno evidentemente completamente completamente entonces bueno un poquito regresando lo que decíamos del triptófano o sea normalmente comprobamos que depende de ti que seas feliz ¿por qué? porque depende de tu alimentación depende de tus hábitos depende de tu enfoque que tengas en la vida depende de cómo queramos tomar las cosas si personales o o no o sea o decir a ver esto bien lo voy a hacer bien no abandono no tiene caso relaciones este trabajos cuánta cosa no nos hace feliz realmente es una de nada de nada más decir que es una actitud ante la vida implican muchos pesos pero también agarrarnos los y decir esto no me hace feliz totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo mi Ceci te amo mucho amiga ya quedaron ahí las recomendaciones voy a tratar de hacer más instagrams lives con Ceci también a través de mamá natural pronto les tendremos un proyecto muy padre en el que está involucrada hermosa mi Ceci con otras mamás vienen cosas muy bonitas obviamente vamos a tener que pasar digamos que ahorita estás del lado del que está pariendo del lado del partero de la partera estás del lado del que tú te quieras poner en este proceso en el que está la humanidad entera pero estamos dando a luz otro proyecto de vida porque evidentemente la sociedad como estaba conformada como está conformada hoy porque pues ahí estamos parados ahorita y ahí vienen todas las cosas que estamos viviendo no están funcionando hay una gran desigualdad por eso estamos todos espantados de cómo vamos a ayudar y cómo nosotros cómo nos vamos a encerrar entonces la verdad es que creo que es un gran momento para reconstruirnos y pararnos en el mejor lado de este momento histórico donde las bolsas de valores las economías de un montón de lugares en el mundo creo que de todo el mundo se están reventando y es un gran momento para para parte del mejor lugar en el mejor lugar posible y topar las mejores elecciones posibles yo eso es lo que creo ¿no? ya se fue otra vez el audio nos vamos a despedir ya los queremos ay gracias a toda la gente que se quedó un chorro a gente muy conectada te amo Ceci te amo besos a todos me voy a estar conectando un montón y también en facebook y en el facebook de mamá natural y en el instagram de mamá natural para dar más contenido así con gente maravillosa como Ceci síganla en sus redes sociales bye buenas noches gracias